Vamos con los detalles. Este jueves presentará su informe la Comisión de la Asamblea Nacional que indaga a Sofía Spín por la visita que hizo a la procesada Diana F. en el caso Balda. Quienes integran la mesa investigadora prefieren no adelantar criterios sobre el dictamen, pero indican que ya analizan una posible sanción para la legisladora. Después del día de comparecencias en la comisión que investiga a Sofía Spín, hay quienes consideran contundente el testimonio de Diana F. reiterando que la mencionada legisladora la visitó para hacerle ofrecimientos a cambio de modificar su versión en el caso Balda para favorecer al expresidente Rafael Correa. Pues Sofía Spín tiene que responder no solamente ante el pleno de la Asamblea Nacional, sino que también tendrá que responder a la justicia ordinaria. Compañeros de Spín piden que lo dicho por la procesada sea contrastado escuchando a otros actores relacionados a la visita. Como la señora Yadira Cadena, la abogada Yadira Cadena, sería importante también escuchar a la ex coordinadora del Centro de Atención Prioritaria. Pero para la mesa multipartidista ya no es necesario recibir a más personas y el tiempo que resta a sus integrantes lo dedicarán a preparar el informe a presentar para conocimiento de los 137 asambleístas. Vamos a ser muy objetivos y mire, no quisiera adelantar ningún criterio porque estamos en la redacción precisamente del documento y no quiero que nuevamente me recusen. Tenemos que leer algunos cuerpos legales que tienen que ver con la Constitución, con la Ley Orgánica y la Función Legislativa, con la LOCEP. En el documento la Comisión de Investigación recomendaría al Pleno una sanción para la asambleísta Sofía Espín por haber visitado en la cárcel a Diana F., testigo protegido en el caso que la justicia indaga. Aspiramos que esté listo el día de mañana o jueves a más tardar. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.